A toda la población que acuda al centro de salud, a la unidad médica al que pertenece para que sean cubiertas todas las vacunas por los niños. Ahorita es muy importante que tengan el cuadro básico. Se dio a conocer una muy buena inversión por parte del gobierno del estado, que el compromiso es que tengan los centros de salud el cuadro de todas las vacunas. En esta semana llegan a cubrir el abasto de todas las vacunas, entonces nosotros hacer lo propio es acercarnos y es muy importante que los niños que adquieren su vacuna de un año y a los seis años que tienen el refuerzo, que van.